Traúl Noriega, seriedad, sobre 20. Para este hombre, nuestro pequeño homenaje. El tiempo le fue dando a su juego una identidad más definida. Ahora tiene voluntad para contribuir al esfuerzo defensivo. Y cuando su equipo tiene la pelota, el que quiera buscar a Noriega lo encuentra. Porque la característica esencial de su juego es la valentía técnica para querer siempre el balón. Orígenes. Desde muy pequeño estuve acá en Barcelona. Ya a los 14 años ya estaba perteneciendo a la institución de Barcelona. Noriega es uno de los jugadores que contentan a la inteligencia. Cuando toca el balón ocurren cosas que ponen de acuerdo al fútbol con el sentido común. Los mejores momentos. A ver, he estado en las finales del Copa Libertadores. No es muy rápido, ni muy fuerte, ni muy nada. Es distinto. Porque sabe jugar según los valores clásicos. Frenar, pensar, clarificar. Esas cosas que le dan respiro a un fútbol cada día más apurado. Estuvo en el Boca de Menotti. La experiencia más linda que he tenido en mi carrera, ¿no? Por lo que representa ese club en Argentina. Es un trovador proletario. Por eso es enemigo de todo lo que enjaule al viento. ¿Y enemigo de Juárez? No, no. Yo le dije, son circunstancias de fútbol. Quedar en él. Yo pienso que el equipo gane. Pienso en que la cosa le salga bien a la institución. El resto no me interesa, ¿no? Cantan los gallos a la hora que quieren. Eso a Noriega no le interesa. El muchacho que acaricia la pelota con mano diamante. Se ha puesto en esta tierra loca y ardiente desafiando a los poderosos del cielo y la tierra. Noriega ha ganado fama de pocas pulgas, ningún dinero y mucho corazón. Un personaje sobre 20.